Agua, yo me mimo Agua, yo me mimo Agua, yo me mimo Paola, sobe monke, Paola, fin de l'amor Paola, sobe monke, Paola, fin de l'amor E por ton chéri, osa lina bolin oño só Nama boko naio, batte laion resale ke ni naio Tika koko sanga mamana fabia Nabo nanga bolin o promesse kiri kiri Tika konyoko langa Paola, sobe monke, Paola, fin de l'amor Paola, sobe monke, Paola, fin de l'amor Obrigada, Luciana, Sampo, 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 Papá, docinho Nako pa toni, na ponayo Nalangwa toni, na ponayo Me enamoré, me pedí, me pedí Paola, mi paola, mi paola, mi querida Paola, mi corazón, mi paola, mi paola Paola, mi corazón, mi corazón, mi corazón Paola, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Paola, mi corazón, mi corazón, mi corazón Paola, mi corazón, mi corazón Paola, mi corazón Paola, mi corazón Paola, mi corazón, mi corazón Paola, mi corazón